Un grifo clandestino funcionaba en el interior de una vivienda en pleno centro del Distrito de Independencia, identificado incluso con un rótulo de Lubricentro no autorizado. Fue intervenido cuando abastecía de combustible a unidades del servicio público de la Línea 20. El lugar de intervención fue en el Lubricentro Otma, ubicado en la avenida Confraternidad Internacional Este, sin número, Distrito Independencia, Ovaraz. La unidad que intervino fue el Escuadrón Verde, con el Grupo Otterno. Intervenido fue el señor Antonio Trujillo Gamarra, en circunstancias que abastecía una camioneta, la empresa de transporte Línea 20. En la inspección policial del Escuadrón Verde se encontró un total de 85 galones de hidrocarburo y accesorios para abastecer a las unidades vehiculares, camufladas en diversos ambientes, así como cilindros, donde se almacenaba el combustible de dudosa procedencia. Material incautado, 85 galones de hidrocarburo líquido como estilo, valorizados en 918 nuevos soles, un surtidor de manguera, cuatro cilindros, entre otros. Deteniéndose además a ocho personas que se pusieron a disposición de las autoridades del Ministerio Público. ¡Gracias!